Hey que tal Technologics, en este video como habran podido ver en el titulo veremos el top de 10 juegos de bajos recursos para PC Estoy casi seguro que la gran mayoría de personas tenemos ordenadores superiores a los que soleamos tener en el pasado Y me refiero a mejores que los típicos ordenadores del gobierno Aún así quizá no tengamos ordenadores tan poderosos pero si lo suficientemente para correr un juego que nos permita pasar un rato muy entretenido Cabe mencionar que veremos juegos de tipo online y también algunos que son de historia Digamos que para que nadie se quede sin opciones en caso de que un género no les guste Aquí en este canal como ya saben pensamos en todos así que ya comencemos con los mejores juegos de bajos recursos para pasar un buen rato Puesto 10 Aquí encontraremos Brawala, este que es un juego de lucha de hasta 8 jugadores se trata de un juego que en cierto modo parece un Smash Bros Sin embargo aunque tan solo parece una copia del antes mencionado Brawala se ha sabido ganar un lugar en el mundo de los videojuegos Este título se centra en partidas competitivas aunque también tienes la opción de jugar simplemente para pasar el rato con los amigos Si tu PC cuenta con 2 GB o 4 GB de RAM y 800 MB de almacenamiento descuida que podrás jugar este título sin problemas Puesto 9 En este puesto encontraremos a Celeste Un juego que trata de cierta manera temas psicológicos, temas como ansiedad y ataques de pánico debido a que son mostrados dentro del juego Y resulta muy interesante Sin duda alguna este juego te atrapará por su historia donde tendrás que ir realizando puzzles y plataformas para lograr que Medellín La protagonista de la historia llegue a la cima de la montaña celeste Este juego lo podrás correr en tu PC si cuentas con un procesador i3 M380, 2 GB de RAM y gráficos como HD 4000 o equivalentes Puesto 8 En el puesto 8 tenemos a Bioshock, un título considerado por muchos una obra maestra Se trata de un juego que combina mecánicas de un juego shooter pero con poderes mágicos que puedes utilizar de diferentes maneras para enfrentar a tus enemigos y así seguir avanzando a través de la historia También tendremos una gran variedad de armas y de tácticas En definitiva se trata de un juego revolucionario y podrás jugarlo si tu PC cuenta con requisitos mínimos como un procesador Intel Pentium 4 de 2.4 GHz 1 GB de RAM, una tarjeta gráfica Nvidia 6600 o una ATI X1300 y 8 GB de almacenamiento libre en tu PC 2 GB de RAM, una tarjeta gráfica Puesto 7 Left 4 Dead 2, aunque es un poquito antiguo te asegurará horas y horas de diversión Pues se trata de un juego de zombies que podrás jugar de manera cooperativa online Para jugarlo necesitarás 3 amigos para crear una sesión de juego y pasar ratos de diversión También puedes buscar en la sala de juego 3 jugadores para comenzar la batalla contra los zombies Para jugar este título necesitarás como mínimo un Pentium 4 a 3 GHz, 2 GB de RAM y cualquier tarjeta gráfica que tenga como mínimo 128 MB de memoria Puesto 6 Valorant es uno de los más recientes juegos shooter online creado por los mismos que crearon League of Legends Valorant es un juego que combina mecánicas de shooters como CSGO y Overwatch Tiene una jugabilidad que te atrapará además de que sus requisitos mínimos son muy básicos Y te permitirán pasar horas y horas de diversión matando a los jugadores del equipo enemigo Si deseas probar este juego solo necesitarás contar con un procesador Intel i3 370M, tarjeta gráfica HD 300 y 4 GB de RAM Puesto 5 En el puesto 5 tenemos al considerado rey de los MOBA League of Legends Que si no lo has jugado se trata de un juego multijugador de arena de batalla en línea o lo que es igual MOBA Se trata de un enfrentamiento 5 vs 5 y la finalidad es destruir las torretas y el nexo de los enemigos Este videojuego es genial para pasar el rato aunque ten cuidado porque suele ser muy adictivo Después de jugarlo por unas cuantas horas seguidas será muy difícil de que lo dejes Fuera de que puedes terminar volviéndote un adicto o una adicta de este videojuego Ten por seguro que es una excelente opción ya que es muy divertido sobre todo cuando juegas con amigos Hablando de requerimientos técnicos este juego no requiere muchos Tan solo un procesador Intel i3 o una AMD A6 3650 En cuanto a memoria gráfica será suficiente con los gráficos integrados O una tarjeta gráfica GeForce 9600 GT O una gráfica de AMD como la HD 6570 y 2 GB de RAM Si tienes esto o lo equivalente a estos componentes podrás correr League of Legends sin ningún tipo de problema Puesto 4 Un juego de superhéroes como Batman Asylum es en definitiva un juego que al menos debes probar Pues es uno de los que marcaron un antes y un después dentro del género de superhéroes Y este juego de Batman es considerado uno de los mejores juegos de superhéroes de la historia La historia es extensa donde nos encontraremos diferentes villanos como el Joker, Harley Quinn, espantapájaros Y otros más a los que nos tendremos que enfrentar para avanzar en la historia Que nos mantendrá metidos por completo en la pantalla Lo mejor de todo es que para jugarlo no tendremos que tener más que un Intel con 3 GHz O cualquier AMD Dual Core 2 GB de RAM y una tarjeta Nvidia 6600 o una ATI 1300 Puesto 3 Fall Guys es un juego imperdible que seguro ya conoces porque la rompió desde que salió Y es que quien no quiere participar en uno de esos juegos clásicos que solo veíamos por la televisión Es un juego que si o si quieres jugar con amigos porque provoca risas y risas y horas de diversión Que difícilmente encontraremos en otros juegos en línea Fall Guys es uno de los juegos únicos que te hacen reír y divertirte a montones La mejor parte es cuando ves que no requiere una PC muy potente Si tu PC cuenta con un procesador Intel 5 o una AMD equivalente 8 GB de RAM y una tarjeta Nvidia 660 o AMD Radeon HD 7950 Ten por seguro que podrás jugar y pasar muchas horas de diversión solo o con amigos 9 GB de RAM y una tarjeta Nvidia 660 o AMD Radeon HD 7950 Minecraft un juego que así como lo puedes llevarlo al máximo con gráficos con ray tracing También puedes jugarlo con un ordenador con componentes no tan potentes No por nada es el juego más jugado en todas las plataformas pues gracias a que no es tan pesado Podemos jugarlo en celulares, consolas y ordenadores Minecraft es un juego muy divertido que puedes jugar en línea o en local realizando la historia principal del juego O simplemente jugando en el modo creativo Es un juego que no podemos dejar fuera de este todo pues como todos sabemos es un referente en el mundo de los videojuegos Especialmente porque podemos jugarlo en cualquier dispositivo y es algo que se agradece enormemente porque es un juego muy divertido Podrías jugar Minecraft si cuentas con un procesador Intel i3-3210 o una AMD A8-7600 y con que tengan gráficos integrados es suficiente Lo que significa que cualquier gráfica superior a los integrados de tu procesador será suficiente y de RAM solo necesitarás un GB Puesto 1 El juego definitivo y que posiblemente no se esperaban pero la realidad es que Grand Theft Auto V es uno de los juegos que a pesar de no ser tan nuevo Se sigue jugando a diario por más de 100.000 personas en el mundo y muchas personas aún ni siquiera lo han jugado o terminado la historia Quizá una razón para esto es que no tengan un PC o una consola para jugarlo pero afortunadamente los ordenadores ya van bajando de precio Por lo que si compras o tienes un ordenador no tan nuevo podrás por fin jugar GTA V o GTA V Online Es un juego tan bien optimizado que podrás jugarlo si cuentas con un procesador Intel Core 2Q6600 o una AMD Phenom Quad Core con 4 GB de RAM Y una tarjeta Nvidia 9800 GT o AMD HD 4870 Y este fue el top de juegos de bajos recursos para PC Espero que te hayan gustado y si fue así me encantaría que me regalaras un like y que te suscribieras Porque tengo más contenido que compartir sobre tecnología Cuéntame en los comentarios que te pareció y que juego es el que quieres probar Sin más que decir por el momento nos vemos en el próximo video Adiós